Muy buenas tardes, hoy en las Mascotas de Alejandra vamos a explorar el rol que cumplen nuestros animales de compañía en el proceso de formación. Es que la neuroeducación es una metodología que invita a priorizar las emociones y los incentivos para que el proceso de educación sea transformador y exitoso. Eso es lo que pasa cuando llevamos a nuestros amigos de Cuatro Patas al colegio. ¡Bienvenidos! Bueno, yo me desperté muy animada y yo pues me bañé, me arreglé y salí a arreglar a Kiran, pero hoy lo puse más lindo que todos los días. Pues me dio mucha felicidad y entusiasmo para que mis compañeros y amigos conozcan a mi mascota, sus trucos. ¡Cachi! ¡La mano! ¡Muy bien! Suficientes estudios científicos demuestran que las mascotas mejoran nuestra calidad de vida y es por eso que los animales de compañía también se han ganado un importante renglón dentro de la neuroeducación. La neuroeducación involucra diferentes áreas científicas que nos permiten comprender todo el funcionamiento del cerebro, cómo diferentes sustancias se van segregando, importantísimas para el aprendizaje y el desarrollo de nuestros niños. Entonces empezamos a mirar qué actividades realmente podemos hacer como colegio y fomentar el placer, la felicidad y las ganas de los niños de venir a estudiar. ¡Bien! Y es así como nace el Pet Friendly Someday, una jornada escolar en el Colegio Santa Ángela Merici, en la que los alumnos asisten con sus mascotas. ¡Toda una aventura! Ellos nos traen mucha alegría y estar en el colegio es traer esa alegría que compartimos en casa acá. Entonces es muy chévere. A nivel neuroeducativo mejoramos la atención, mejoramos la percepción, mejoramos la memoria y bueno, tener acá a su mejor amigo para ellos es genial. Y que a nivel emocional pues ellos también se sientan muy bien, conocen digamos el sentido y el funcionamiento de la vida por decirlo así, la importancia del respeto hacia el otro, de la empatía. El contacto con las mascotas aumenta en el cerebro los niveles de oxitocina y serotonina que son los neuromoduladores del componente social, por eso las aptitudes para entablar relaciones interpersonales crecen y los animales de compañía proporcionan una oportunidad perfecta. Sí señora, porque es que como me han preguntado qué raza es, entonces yo he hablado con ellos, les he dicho y bueno, he conocido a más gente y también Dachi ha conocido a más personas y animales. Todas las actividades que hacemos acá tienen un componente académico, especialmente lo que es el desarrollo de las funciones ejecutivas como la organización, la planificación y a nivel psicológico lo que es la responsabilidad, la autonomía y nosotros le metemos el componente de cultura ciudadana. Y todo fue divertido, sí, entonces jugamos. Esa jornada escolar amigable con las mascotas va mucho más allá de ser divertida, busca además generar aprendizajes transversales para la vida real. Les pone como más entusiasmas, felices. Genera bastante unión entre los estudiantes, genera mayor compromiso con la naturaleza, con el cuidado de los animales, entonces iniciar nuevamente clases pues se nota el entusiasmo, se nota la tranquilidad también. Y no fijarnos solamente que lo importante es que aprendan matemáticas, que aprendan química, sino la vida completa de lo que realmente necesitamos afuera. Necesitamos gente creativa, gente innovadora, gente entusiasta y aquí se nace y aquí se crece, entonces es lo que buscamos realmente. La ansiedad por separación es ese sentimiento de abandono que experimentan nuestras mascotas cuando las dejamos solas en casa. Hoy les tenemos cinco claves para que ustedes ayuden a disminuir o eviten este sentimiento en nuestros gatitos. Aquí están cinco recursos de los que usted podrá hacer uso. Uno, productos como esencia florales y feromonas restablecen el comportamiento de felicidad y evitan el estrés. Dos, hierba gatuna estimula la felicidad y disminuye la ansiedad. Tres, emprende con fragancia o deja alguna prenda con su olor en los lugares donde el gato habita, eso le permite a tu gato sentir tu presencia en casa. Cuarto, sal por periodos cortos y regresa, así tu gato entenderá que siempre volverás. Y quinto, pasa tiempo de calidad con tu gato, así se sentirá querido y le ayudará a no sentirse abandonado. Paul, ¿usted qué hace en la cama? Paul, le estoy hablando a usted. ¿Usted qué hace en la cama? ¿Usted qué está haciendo ahí en la cama? Ah, vea que le estoy hablando. Lila. No olviden subir a las redes sociales los videos divertidos de sus mascotas utilizando la etiqueta las mascotas de Alejandra para que todos ellos también dejen huella en esta pantalla. ¡Chau! 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 ¡Chau!